Gracias, buenas tardes. Miren, no hay nada más triste que la situación que ocurrió esta mañana acá en San Rafael de Alajuela. La pequeña de tan solo 11 años, Melanie Castillo Madrigal, se dirigía hacia la escuela minutos antes de las 7 de la mañana. Ella intentó cruzar en la esquina de su casa y en ese momento había un congestionamiento de vehículos y delante de ella un pesado trailer. Ella cruzó y en ese mismo momento el conductor avanzó también atropellándola de manera mortal. Lo más triste es que este hombre es familiar de la menor. Cinco minutos antes de las 7 de la mañana, la pequeña Melanie se preparó para cruzar esta esquina en San Rafael de Alajuela. La presa de carros hizo que no dudara al cruzar, pero al mismo tiempo el trailer avanzó. Crucé, esperé que el trailer pasara, pero en ese momento la chiquita se pasó y yo no vi más. En ese momento vi a presa, ¿no era que la carretera estaba libre? Explíqueme. El trailer iba despacio, la chiquita siempre andaba corriendo y no se lo pudo explicar. Melanie Castillo Madrigal acostumbró este año a irse sola. Lo que pensamos es que ella iba para la pulpería a cruzar, fue cuando la agarró el trailer. ¿Ella salió de la casa a la hora de siempre, minutos antes? No, minutos antes, sí, minutos antes. En la otra esquina la esperaba su compañero de viaje para caminar juntos a la escuela. Don Gerardo fue el principal testigo. Ella se para ahí porque mi chiquito está aquí, se van juntos, ella cruza siempre todos los días por ahí, se va con el mío y se van por aquí. Ella está paradita ahí, no sé qué sucedió en ese momento que el muchacho está ahí, ella seguro pensó que él estaba dando campo y cruza. El muchacho me imagino que no la vio y le pasó por encima. El conductor del trailer, identificado como Ramón Campos Matamoros, contaba con todos sus documentos en regla. La versión que se maneja es que él no se percató del hecho, únicamente que sintió un pequeño desfase en el vehículo y otras personas le indicaron lo sucedido. En ningún momento el conductor se alejó de la escena, una razón fuerte le causó más dolor. Sí, ellos son primos. El trailero se llama Ramón y la muchacha se llama Melan. Ellos son primos, son familia. Los vecinos ahora exigen mayor señalización tras el atropello. La pequeña cursaba el quinto grado de la escuela. Según la inspección del tránsito, tanto la carreta como el conductor estaban con todos los reglamentos al día y por eso él se pudo marchar de la escena después de que los agentes judiciales le tomaron su declaración. Desde San Rafael de Alajuela, este es el reporte de Gustavo Díaz para Noticias Repreter. Gracias. 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 Gracias.